Bueno, acá está Jessy con el chico caminando que está re bien No, espera, para, para, vení, vení boluda correcta, corre, no sé cómo hace para correr Porque el chico recién hizo un porrazo que quedó por si al medio Para mí que sale en Crónica, en algún lado Más fre, alto, alto de palo Eso es para ser de pelotudo ¿Qué? Para, para, onda que Freddy y él se reforman a la mierda ¿De dónde están los otros? El chico quedó inconsciente desde que se cayó. ¿Cómo te llamás? Yo me llamo Luciano Lucho. Ahí está, Lucho, Lucho. Yo lo conozco por Lucho, por Lucho lo conozco por los chicos. Se pegó un parrato, boludo. Ahí va, Lucho, boludo. Pobrecito que no puede ni caminar. Se pegó un palo en la mina sola caminando para atrás. No sé ni cómo me lleva. Allá están los otros dos. Allá adelante está... Fran, no. Ustedes hagan de cuenta de que se ve. Estamos caminando a las 4 de la mañana, re temprano. ¿Más temprano a las 4 de la mañana, boludo? En la otra cuadra están. Están en la otra cuadra. El al... El al... El al... El al... ¡Mirá qué borracho que está! Otro más en brazo, boludo. El al y Fran los dos caminando a onda, que no pueden ni caminar, o sea... Che, boluda. ¡Boludos! Ya me iba a hacer la fractura. Che, ¿ustedes? Me agarró ya, por favor. No, 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 no. ¿Qué vas a hacer? ¡Ay, qué divina! La verdad que... Mira... ¡Te caíste, boludo! Si no era por hacer ustedes... Me agarró ahí... Un saludo para la cámara. Un saludo, no puedo levantar ni el cosito. ¡Están filmando, boludo! ¡Están filmando! ¡Están filmando! ¡Están filmando! ¡Están filmando! ¡Están filmando! ¡Están filmando! ¡Sarabe, boludo! ¡Están filmando! ¡Sarabe, boludo! ¡Están filmando! ¡Están, re tentar! O sea, se están cayendo todos solos. ... Yo soy la única que está filmando… ¡Derectamente! ¡Están filmando! ¡Ay, dale, dale! Saludale, autito. ¡Chau, autito! Estamos acelerando a los chicos y después vamos a ver la tasa y de esos rajes. y después nos tenemos que volver solas caminando ojo, no es cualquier cosa nada más que nosotras, no, agarra el hambre y bueno, caminamos para hacerse bueno, saluda a Jessy porque ya está oscura acá y no se ve tanto chau